¿Ahora? ¿O sigue sin verse? ¿Sigue sin verse? No puede ser, acabo de cambiar algo No, se debería ver Se debería ver ¿Usted está andando medio loco? Ahí va, ah, ahora claro, porque está atrasado Me auto-jugué Ahora sí, ahora podemos iniciar Romas Viene por aquí, estamos viendo a Tatito Por la parte central del mapa El español que tanto queremos, tanto amamos Estará jugando por Secret, como habíamos dicho Su aliado es Daut Que están en una línea recta Pasando una X El punto del medio Y trazando una recta Entre la punta izquierda y la punta derecha Tenemos al centro urbano de los cuatro jugadores En el medio del mapa Muy interesante, porque claro Tatito va a pelear contra el azul, que es Ni Cap, estará moviendo a Tatito Contra Ni Cap, probablemente El líder A y nuestro amigo El H Daut, estarán más boomeando Me imagino, porque están más atrás, más lejano Están más seguros Vamos a ver si consiguen hacer daño con eso Vamos a esperar y ver Lindo mapa, me gusta el mapa Está bastante copado Todo perfecto, me dice Jorge Gracias por estar, amigo Leish Llevas una hora y ya valiste Viste, Claudia Vio usted, Claudia Terrible Terrible Triste, triste Increíble Juan no se inscribió al torneo Juan no se inscribió al torneo ¿Pero saben quién se inscribió hoy? No, alguien debe saber ¿Alguien sabe quién se inscribió hoy al torneo por países? Por favor Por favor, escriban Estoy muy contento de verdad Con la presencia de nuestro ilustre Amigo de Leish Que se inscribió hoy Estará jugando Estoy muy contento Le mando un saludo a la esposa De Adrix Ah, la esposa Mary Un abrazo, Mary O estará hablando de Más que puede ser Puede ser los dos Entonces voy a Voy a partir del presupuesto Que usted es una buena persona Y saludar realmente a su esposa Un abrazo grande Lieray, Lieray Lieray Exactamente Había colocado por ahí Lieray Chila Atentísimo, Chila Atentísimo Está mirando Está siguiendo el sign up ¿Está usted siguiendo el sign up De Aoy Zone? Bien, ahí A ese le gusta el torneo Que te baneen a ti Albert, tú a romperes Cajetudo ¿Qué? Me parecias chévere Y te iba a compartir De mis drogas Pero mejor Te mando a la verga No puede ser Eso no está pasando acá No puede ser Que se está pasando acá Vivi ya se ha inscrito Nikov también Ya se ha inscrito Nikov y Twig Vivi ya está hace rato Van a jugar Van a jugar el torneo Contra vos el que se inscribió Últimamente Ayer No, ayer no Hoy El que se inscribió Hoy fue Lieray Lieray estará jugando Con LB10 Por Austria Va a estar Hermo El torneazo Está No, señores Escuchen, por favor Está The Viper Nikov Lieray MBL Empieza Tato ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a hacer ese torneo? Increíble Y muchas gracias por la guerra de gang Que están haciendo a través de las donaciones Han peleado Dentro de poco van a mandar a matar 5, 5, 5 5, 5 Para llamar Y te vamos a hacer valer verga Jojojo Tan picantes Había usted Heavy Rain Parece que no aguantaron Es la falta de sueño Y eso que solo pasó una hora todavía Max no sé si se va a inscribir Max Todavía no se inscribió Ojalá que sí Estamos apostando Porque se inscribió Ojalá La verdad que Max para mí es un ídolo total Le mandé mensaje en bullying No solo No No dijo Simplemente no me respondió Estoy triste Me puse a llorar incluso un poco Pero bueno Es lo que hay Se pelean con donaciones Claro Dentro de poco van a sacar la UCI Y van a empezar Taca 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 Moriste Oh Yau Espectacular Vamos a ver como se juega este mapa Porque la verdad que no tengo la menor idea Creo que no existe un metagame usual Para este tipo de mapa Todavía Porque no fue suficientemente jugado aún Es un mapa relativamente nuevo Están jugando Middle East Ahí está Middle East Magpac Por eso todavía no fue mucho Muy jugado Oh yeah River Mejor cuéntanos de la WC Inclusive de la Silver Cup WC La World Cup supongo La Copa del Mundo 2 contra 2 Va a estar espectacular Y estaremos hablando de eso incluso Una parte del schedule Para quien no sabe Está Hablando 100% Ahí del torneo Va a estar muy bueno Sin lugar a duda Y va a haber una Silver League Para todo el mundo que había dicho Ey Pero No Solamente van a entrar 32 equipos A la fase de grupos Y el resto Que somos malos ¿Qué? Hay una Silver League Estamos armando Una liga de plata Para los equipos Que no son tan pros Que no son tan buenos Menos experientes Entonces ahí están jugando Absolutamente Todos Todos los equipos Que no son tan pero tan buenos Y va a estar bueno Va a estar lindo River River Puedes irte a la verga ¿Por qué? Te amo Saludos a mis amigos Del FL El clan con más onda Eres el mejor Nacho El mejor Muchas gracias Eso sí Está en la edad feudal Es el único jugador En la edad feudal Para el que preguntaba Un hombre de arma Contra aldeanos Ahí puede terminar Cayendo algunos aliados Que no debería poder perder Tatito Va intentando defenderse Como puede Vamos a ver cómo sale esto Pero parece que el daño Es bastante grande Ahora Tatito Lleva a la edad feudal Me parece que no peleó bien Por ahí Tatito Incluso no le hizo daño A ninguno de los cuatro aldeanos Siguen full vida A los cuatro aldeanos Por aquí Parece que está pegando Full a los hombres Mientras tanto sigue perdiendo Aldeanos Tatito Viene con un aldeano menos Ahora un dos Aldeanos menos Viene en este momento Se va intentando ayudar A defender Por ahí Daud con el scout Parece que Ay, ay, ay Termina cayendo más El scout también Y ahora aldeano En contra aldeano Parece que Nikov No quería sacar otro hombre de arma Yo hubiera sacado otro hombre de arma Parece que no le daba la comida Parece que la food No le terminaba dando Incluso no está sacando aldeanos Porque invirtió en lancero Claramente le faltó la comida Para sacar más hombres de arma ¿Por qué, man? Está perfecto Así es El stream En YouTube normalmente Cuando uno streamea Se sigue automáticamente Siempre, todas las veces Van a decir Hey, River ¿Por qué están con 240p? Es porque YouTube demora en procesar Cuando es un directo largo YouTube demora en procesar Y el stream queda en muy baja calidad Hasta que termine de procesar Y queda la calidad máxima Que sería 1080p Como lo estamos viendo ahora ¿Con quién hace equipo? Liré Hace equipo con nuestro amigo LV10 LV10 Que es alrededor Ya estuvo 2K1 Ahora está 2K Más o menos 2050 Si no me equivoco Trajito de mantecos Y me tomaré Cambiarle el canal Al verga A o E Jamás Jamás La gente no puede saber Que valemos verga Eso es un ¿Cómo se dice? Es un secreto Es un secreto Vamos a ver qué tal Ya tiene 5 Se queda agarrando piedra No más Ni cap Va intentando Por ahora No funcionó demasiado Y ahora hay que ver Qué es lo que va a tener saliendo Liré Para Secrets Y Tyrant Te iba a decir Pero Secrets Ahora es Secrets Secretito Claro LV10 Clemensor Y Liré Como comenta Nuestro amigo De Leish Atentísimo Atentísimo Por supuesto Quedará guardado El directo 20 horas Quedará guardado Y también voy a poner También en los comentarios El minuto de cada cosa Vamos a ver por aquí Porque viene con los alianos Intentando volver al centro urbano Termina perdiendo Un aldeano por ahí Ni cabla va pasando mal El argentino Coloca incluso Una torre defensiva Porque sabe que vienen Los arqueros De parte de Tatito La torre es totalmente necesaria Me gusta Me gusta incluso Porque en cualquier momento Van a llegar Los genetes de Liré A defenderlos Es eslavo Tiene una bonos de granja Fantástico Puede llegar a ser Un daño gigante Con eso Están atentos A ver que es lo que sucede La torre Subió Lo que está perfecto Nacho No me pueden escribir Porque no tengo 10 mensajes Me pueden escribir por otro lado Si por Inbox en AOE Zone El que no puede escribirse Porque no tiene los 10 mensajes Todavía en AOE Zone Me manda Inbox Por el mismo AOE Zone Oh yeah Bien escrito River A quien le vas a Zizumbo A Alberto Aarón Pérez Yo digo Que ambos son vergueros Es una pelea ya Es una pelea Juan485 No te puedo creer Del ciudadano Se creó una cuenta Llamada Juan485 No lo puedo creer Un enorme abrazo La agradezco mucho Por ahora estoy indeciso Por ahora estoy indeciso No sé No sé La verdad que por ahora Me parece que los dos Van a ir bastante verga Gran abrazo Juan O como se llame usted Ser humano preferido Por ahora Un abrazo Hay una nueva expansión Correcto Hay una nueva expansión Estaremos hablando de ello A las 12 de la noche Con el mismísimo Creador de la expansión Termo Estará haciendo una entrevista Muy participativo Estarán ustedes Van a hacer las preguntas Que quieran Va a haber video De las campañas Como van a hacer Va a haber un montón de cosas Y ahí van a poder Preguntarle todo A nuestro amigo Leish Que incluso Habla español Y estarán Las nuevas sesiones Siendo de América Tanto de Chile De Argentina De todos los lugares Que él va a explicar bien A las 12 de la noche Lo tendremos Y estará hablando En vivo por aquí Viene por aquí nomás Aparentemente Los scouts de Douta Están haciendo daño No Parece que solamente Le estaba marcando Uy aquí está Ligaray Le avisa Douta a Tatito Pero Por ahora parece que El único que está En la edad de los castillos Es Ligaray Que va a intentar pelear Con los jinetes Tiene más una defensa Pero Sin impureza sangre No va a poder pelear En esa situación Tiene muchos lanceros Por ahí Dos lanceros Y bastante arqueros Que sea buena idea Pelear en esa posición Ligaray Igual parece que Ligaray opina lo contrario Ligaray opina lo contrario Mata al primer lancero Mata al segundo Y ya se retira Tato Por ahí Así que claramente Ay, ay, ay Porque Tato no tiene más uno Claro Pensé que Tato Tenía más un ataque En el de los garraqueros Pero si no los tiene Obviamente valía la pena Pelear ahí Y lo hizo Ligaray nomás Pero se retiró Tato Antes de terminar perdiendo De lo que Podía haber perdido por ahí Y los scouts De Dout Que tienen poca vida Van a poder matar Algunas deditos Si no tiene cuidado Ligaray Nacho ¿Quién es tu jugador favorito? Ese es muy difícil Ese es muy difícil Ese es muy difícil Actualmente Probablemente Tui Porque es un Es tan amigo de Tui Que lo veo jugar Y para mí es espectacular De hecho me parece Que es el más Sin lugar a duda Dentro de los 20 Es el que más potencial tiene Dentro de los top 25 Del mundo Tui para mí Es el que más potencial De mejora tiene Y miro mucha gente Pero para mí Tui es el que más potencial De mejora tiene Para mí Nikov, Tato, The Max Ya llegaron a ese nivel Que uno dice Cagamos Tui todavía tiene Para mejorar Y eso es lo que me gusta Me parece que tiene Un nivelazo Me parece que podemos decir Que mi jugador favorito Hoy por hoy es Tui Los mapas Lo puede conseguir De la siguiente manera ¿Quién preguntaba? Oscar Amigo Oscar Usted puede ir a la descripción Y entrar al link De Discord Entra al Discord Estoy yo En el Discord Hablo todos los días Por ahí Pueden entrar Saludarme Preguntar cosas Pedirme ayuda Cualquier cosa Yo estoy siempre por ahí Siempre intento ayudar No lo puedo hacer Pero si entra Al servidor del Discord No solo yo Sino mucha gente Muy buena onda Más de 150 personas En el Discord Van a ayudarte también Así que entra al Discord Y pregunta los mapas Por ahí Seguro alguien Te los va a pasar Va a estar más que contento De hacerlo Mando un abrazo Oscar Con su total Hay que ver Que tal Los arqueros Que vienen de parte De Tatito Intentando hacerle daño A Nicabi Encima que vienen Los jinetes Más los camellos De Daut Intentando hacer daño Por aquí Quiero ver el punto de vista Del argentino Que todavía Es el único jugador A estar en la edad feudal Vamos a ver Que lo que hace ahora Pasan en la edad de los castillos No sé que es persa Ojo con eso Igual El más 2 automático Tiene los jinetes Ya por ser Aliado del persa No precisa ser el persa El aliado del persa Ya tiene más 2 Estargo automático Contra arqueros Termina siendo bastante lindo eso Las civiles Los argentinos El mercado cuesta 2k de oro La civilización argentina El mercado Se cae Después de media hora Cae el mercado Se destruye Tenés que conseguirlo de nuevo De cero Perdón por el chiste Viene para acá Nomás Con la gran cantidad De los jinetes Dados Los arqueros De parte de Tatito Todo arriba de la colina Lo bueno de Nicabi Es que colocó Noten que todas las torres Están defendidas por otra Todas las torres Están a rango de otra Esta torre está a rango de esta Esta torre está a rango de esta Etcétera Entonces no puede ir a pelar Con los jinetes Si esta torre estuviera Por ejemplo aquí Lejos de la otra torre Los jinetes lo matan rápido Está justamente A suficiente rango Las torres Están bien defendidas Esta torre está A ser del centro urbano Así que espectacular Vengo pensando en los detalles Lo que está perfecto Y por ahora el gerais Parece que no viene No viene Teniendo una gran partida Siete nada más Unidades militares Y mientras tanto Parece que el equipo de secret De a poquito Va quedando cada vez más cerca De la primera victoria Me imagino Viene bien dado Viene bien también tatito Vamos a ver como sigue todo esto Te ama Richard Te ama Yo estoy bastante seguro Estoy bastante seguro Que te ama Vamos a ver por aquí no más Por supuesto El discord es libre Para poder escribir Lo que uno quiera En discord Puede ir Mientras este dentro De las reglas Puede ir y pedir ayuda Sobre lo que sea Le mando un gran abrazo Vio Leish Vamos a llegar por acá Gran cantidad de arqueros Tiene entonces tatito En el medio Linda cantidad de jinete Camellos También viene por aquí Daote usando De lejos esto En conjunto Nikov está metiendo piquero Para poder defenderse Mirá como Daote Está intentando pullar rápido Y Daote es el jugador Que está atrás Pero colocó Que ayer más que nada Haciendo adelante Para poder pullarlo rápido A Nikap Saben que demoró mucho En subir a la de los castillos Por eso le quieren pullar rápido Quieren matar lo más rápido posible Las torres Que me parece que van a terminar Cayendo ya pie Las torres Que tenía adelante Porque Nikap No veo salida para El argentino La viene difícil La viene complicada La está intentando pilotear Por ahora el IRA Pero todavía no tiene mucho tampoco Y ahora también Nikov Se intenta defender con piquero Pero tiene mucho arquero Tato por aquí Hace una liga Partida a Tato Bienvenido Pipe Saluda a Medellín No, mi Dios Esa tiraron que ya cayó Va a perder los piqueros también Todo es terrible Porque encima no tiene Ni siquiera demás De defensa Todavía pierde Aldeana Pierde piquero Nikov está cada vez peor Las torres de Nikov Están empezando a caer Bienvenido al canal Amigo Uy se tiro a la puta Por favor Oh si Oh fucking si Ese tiro de catapulta Nunca más Ese tiro de catapulta Le mata a los 7 8 arrejeros Ahí gratuitamente Venía bien Tato Sigue bien Sigue bien Pero Por lo menos Consigue defenderse un poquito Por ahora Nikov Con un buen tiro de catapulta Muy atento Nikov La catapulta La quita a propósito Del taller Y la intenta usar para matar Pero ahí perdió 3 piqueros La va pasando mal A ver si le haré A ver si le haré Y se pone la La gran 10 de Austria Y puede llegar a matar todo No creo Tiene algunos cabellos Por ahí también Va a tener que pelear En conjunto con Nikov Con esa catapulta Va a ser importante El piquero también Va a ser importante Vamos a ver como sale eso Esa pila va a ser importantísima Coloca otro taller Tan importante El taller Que incluso Lo da pena Lo termina de perder Ya coloca otro Más para atrás Y sigue sacando catapulta Lo que está perfecto Lo que tenía que hacer Alberto Aarón Pérez Donó 50 dólares Estadounidenses Pero Sesumbo Tiene muy buenas drogas Dealer oficial Del canal Me quedo Con Sesumbo Se está armando Señores Se está Se está armando Se está armando Y está complicada la cosa Está muy sensacionalista El tema Me gustó Me encantó Polarización total Así me gusta La gente tiene que amar a alguien Y odiar a alguien Si no ¿Cuál es el sentido de la vida? Vivir en paz y tranquilo No existe Eso es para giles Para gente que no No vale la pena vivir Un gran abrazo Muchas gracias por la donación Nuevamente Groso total Groso total Vamos a checar Por acá dos catapultas Tiene por el medio Ni cabo Enorme cantidad Que en este Tiene también Leray Van a tener que pelear Acá puede ser Para cualquiera de los dos El problema de AM Es que están jugando separados Uno de un lado izquierdo Leray del lado derecho Entonces no pueden pelear juntos Mientras tanto El equipo de Secret Si puede pelear juntos Pero con un buen micromanejo Me parece que puede llegar A irle bastante bien Vamos a ver Esa catapulta Que la termina usando bien Pierde un camello ya El jugador en amarillo Va a perder un segundo también No perder Esa catapulta Todavía tiene que mandar De tal manera Pierde los jinetes Sin embargo Los jinetes de Leray Como están arrasando A su paso Pierde un montón De jinetes por ahí Contra los piqueros De ni cabo Así que parece Que ni cabo Le consiguen neutralizar Por ahora ¿Los jinetes de Leray Serán suficientes? Me parece que sí Me parece que los jinetes de Leray Son suficientes Puedo estar absolutamente loco Pero me parece Que los jinetes por ahí Van a poder hacer Un daño gigante Me parece que van a borrar todo Creo que los jinetes de Leray Van a borrar todo De hecho AM ya está Posicionándose arriba En el score Increíble Que ese pull Que está metiendo Leray Que es lo que está pasando 102 aldeanos Tiene Leray El doble De lo que tiene Dao Dao tiene 54 Increíble Encima los jinetes van borrando Todo el mapa Los camillos que no son suficientes Para poder pelear Incluso contra jinete Increíble Lo que está haciendo Por aquí Leray Colocando un centro urbano Por aquí Ni cab también Para poder volver a dominar El mapa O dominar ese oro Lo más rápido posible También los caminos Va a perder todo Dao Va a perder todo Tatito Los arqueros ahí también Increíble Partida por ahora Espectacular Como está jugando AM Increíble Pensé que venían abajo Pensé que iban a perder Y parece que no Parece que Leray Dicen nope Parece que Ni cab Dicen nope Y ahora van haciendo Un daño gigante nomás Está perfecto Como van jugando De a poquito Van quedando arriba Por aquí Los muchachos de AM Bien jugado por ahora Me gustó mucho Me gustó mucho Oh yeah Almohadilla Team Sezumbo Muy bien Así me gusta Así me gusta Tienen que elegir su lado El que no elige su lado Ni hablar Ni hablar Para ganar la Tatto Solo tenés que gualearlo Es así Esa partida estuvo genial La de Nomad Está hablando usted No Archie La de Nomad Está hablando usted Fantástica partida Sin lugar a dudas Viene sacando Sigue sacando Por aquí Sacatbulta nomás Por aquí Ni capa Ni de tanto Ahora está complicado Para el equipo De Secret Venía muy bien Pero ahora tiene Mucho menos aldeanos En relación al Leray Leray que no me dudaría Verlo Tardo o temprano Sacando una diferencia Económica gigante Metiendo por ejemplo Campeón podría ser Incluso también Alabardero podría ser Los eslavos tienen Una infantería Fenomenal Amohadilla Es así que funciona Chequeando para acá Nomás Leray Parece Que vuelve A su base Para mantenerse defensivo Y encima Nikov aprovecha El momento Aprovecha el momento Nikov Que desapareció Todo el ejército enemigo Para poder empezar A apoyar a Tatito Que intenta Reparar el centro urbano Puede ser que Reparar el centro urbano Es carísimo Así que la puede llegar A pasar mal Que hasta mucha madera Con eso Quiero ver Que tal Quiero ver Que tal Para no ser Que ese centro urbano Tiene que estar cayendo Encima que lo piquero Puede pushear Muchos arqueros Tiene Tatto Sin embargo Por ahí Pero Leray Señor Se está pasando Imperial What Cosmo 33 Ya está pasando Imperial Una locura Absurda Increíble Increíble Enamorado Del playstyle Aquí de Leray Fantástico Y eso que fue Un trabajo en equipo Mientras Nikov Jugó en Feudal Para hacer daño temprano Por estar adelante Hubo mucho mejor En equipo AM Que Secret En este game Nikov Juega en Feudal Para poder hacer daño temprano Y Leray Que está atrás Aprovecha Aprovecha que ya Nikov es suficiente Para hacer daño Sabe que él está más lejos Puede meter un FC Y boomear Puede meter un FC Y simplemente Jugar en castillo Jugar sólido A la larga Y Leray La terminó Haciendo demasiado bien Ahora con 126 Aldeanos Tato tiene 87 Aldeanos También pasando A Imperial Vamos a ver si consigue llegar Porque la verdad Que saca de la puta Si llega El centro urbano Sería terrible No El overlay azul Rip Nada Estará Empezaré a colocar Ese overlay Todavía No está terminada La parte de afuera Del overlay Por eso Todavía no lo coloque Cuando esté terminada La parte de afuera Del overlay Lo colocaré Estoy contento Con ese overlay Lo voy a empezar a usar Quédense tranquilos Estoy de 10 Walter Estoy de 10 Por suerte No Dormí la siesta Dormí la siesta Estoy ok Viene jugando bien No van Para que el gigante AM Vayanse a la verga Todos Adiós River Tú también Hinchaste Por su zumbo Me voy Con el señor Barrita Sovalle No Todo mal Todo mal Este stream Está todo mal Este stream Está todo mal No puedo creer Están los locos Ay Es un catapulte Que me mata Un campello Casi Y termina matando más Muchas gracias Por la donación Nuevamente Por favor No se vayan Alberto No se vayan Yo le quiero muchísimo No elegí team Yo no elegí team Yo no elijo Yo no elijo Yo estoy acá Solamente para ver La pelea Para ver la guerra Y la sangre Yo quiero ver Muerte y destrucción Y odio Un abrazo Alberto Muchas gracias Por la donación Nuevamente El stream Este es todo Lo que está mal Con el mundo Un abrazo Vamos a checar Que tal Arriba La colina Con los catapultas Haciendo un daño Relativamente alto Sigue con los viernes En esta opción También Esta si es una buena Partida Comentan por ahí Un abrazo Esta es una muy buena Partida Un comeback Por ahora De ahí Encima ya pasó La edad de los Imperios Por ahí Leray Ya pasó también Tati Y mientras tanto Dout También pasando La edad imperial Por ahora Leray va sacando La barrera También Ginete Que probablemente Está mejorando A caballero Y también Está colocando El más 3 de defensa Que ya lo tiene Esos Ginete Con más 3 de defensa Matan a Arquero Esos Ginete Con más 3 de defensa Matan a Arquero Vamos a ver si conseguen Matar absolutamente todo Se va a poder defenderlo Con camellos Por aquí Dout Quiero ver lo que tal Quiero ver lo que tal Y ahora Ya tiene caballero Ahora podría complicarse Me parece que el Clan Secret De a poquito Se va quedando sin opciones Porque está totalmente abierto Y contra caballero ¿Qué hacer? Contra caballero ¿Qué hacer? Viene el liré con una enorme cantidad De caballeros Sigue Pichón También Incabe El único jugador Que está en la edad De los castillos Porque Dout Ya está avanzando Pero lo ¡Oh! Ese tiro de catapulta De catapulta En el edad Castillos Matando a Arqueros En Imperial Le bajó 40 arqueros Y tira que Dout No daba para más Parrujaza Con todas las letras Fenomenal Bien Fenomenal Partida Day of Empires Clan AM Demostró Que está sólido Quiere sangre Y ha conseguido Matar a Tatito Y a Dout En la pelea Fenomenal Dos contra dos Ganando La primera partida Contra dos De expectativa Fantástico game Bien jugado Por Rnikov Bien jugado Por Liderey Fue táctica En equipo Y funcionó Vaya hacia la verga Alberto Aarón Teres Aquí nadie lo quiere Cajetudo Man Si sumo Y Abrazo Si sumo Bueno Es el que tiene La última palabra No podemos ir Nada en contra de eso Vamos a ver Dos achievements Por aquí Espectacular Espectacular Sin palabras Para esto No tengo palabras Para describir esto Un abrazo Mío Leish Y la verdad Que Liderey Con ese boom Fue fantástico Nomás 107-61 El KD Liderey También Muy bueno De verdad La estrategia Que tuvieron En equipo Fue muy buena Muy buena De verdad Sin lugar La pensaron Y la Hicieron De mejor manera Posible Nikov Liderey Equipazo Ganándole Las primeras partidas Así que Por aquí Voy a cambiar El score Y vamos a ver Cómo sigue Todo esto Ahí estamos Tu 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 River con las donaciones Comprate un segundo monitor Comenta Pomelo Rock No sé si me voy a comprar Un segundo monitor No sé si aguanta mi computadora Un segundo monitor La verdad es que Puede ser que sí Puede ser que sí Pero no lo probé No lo probé Tengo un poco de miedo Con eso Hagamos un segundo monitor Bueno Podría ser No es mala idea Es mala idea Voy a pensarlo Voy a pensarlo Gran abrazo A ver A ver Si consigo hacer Un cosito Por aquí Ahí está Buenísimo Empezando Nomás Por aquí Nomás La segunda partida Se ve bien El overlay De afuera Me parece que se ve bien Se ve feo Nada más La parte del chat Porque el chat lo tengo feo Yo es mi culpa Pero se ve bien El overlay de afuera Está perfecto 1-0 Entonces arriba Viene el clan AM Empezando bien ya Empezando más que bien Ahí estamos Haciendo spam en bubbling Nomás Ahí está Game número 2 Vamos a ver qué sale Bien ahí Magui Cuando sea jugando con subs Jugaré con custom Entonces El panel azul Lo tendremos Solamente estoy esperando Que Krobe Que es el hermoso Maravilloso Espectacular Grosso Grande Peñano Hacedor De los overlays Que hay Que amigazo Que me hace todo de onda Porque es una persona hermosa La parte de afuera Todavía no está 100% lista Entonces estamos Cuando termina la parte de afuera Para que combine Tanto la puerta Como la de adentro Estaré colocando el panel azul Me encanta también Vete a la verga tú Con tus donaciones De adolar Métele más Hablador de mierda No lo puedo creer No lo puedo creer Increíble Increíble Gracias Alberto Muchas gracias De verdad Ay Dios Hablador Le dijo Hablador Genialidad pura Genialidad pura Muchas gracias Alberto Grosso total Señor Qué locura Qué locura No lo puedo creer Estoy impresionado Estoy impresionado No me imaginé Que iba a suceder eso Era algo que no vi venir Me vi venir muchas cosas Eso no River ¿Qué te vas a meter Para mantenerte despierto 20 horas? Mateína y cafeína Por sobre todo Qué genial Qué genialidad Man Qué genialidad Jugando entonces A M contra Sig De aquí la segunda partida De día Estaremos viendo La segunda partida No más La primera partida Terminó ganando a M La verdad que contra todo Espectativa Para mí venía muy bien El clan Secret De repente De la nada Aparece que el clan A M Conseguió meter un Conbackfer Fantástico Hermoso De 10 Este mapa se llama Hideout Pero me parece que Tiene un mapa Aquí está Middle East Acuérdense que los mapas Lo pueden encontrar En el Discord Van a entrar en Discord Dicen Nadie me pase los mapas Por favor Y la hermosa comunidad De Legion Perl Le responderá con todo Cariño Y atención Ahí está Tomando un trajito Mantecos Rápidamente Me permite Y ya decimos Las civis Y posibles Estrategias Quizás Vamos a llegar Por aquí Entonces Hablando de Tatito Que está Por aquí En rojo Jugando con la civis Es una inglesa No más Acuérdense que el hideout Es como Es como una arena Pero invertido O sea Hay marea en el medio En vez de alrededor Y tampoco tiene un muro de piedra Tiene un muro empalizado Esto significa que jugar en feudal Es importante Alguien tiene que jugar en feudal Es muy difícil Que los cuadros Quieren meter FC Porque la empalizada Tiene solamente 250 de vida Si uno quiere jugar Por ejemplo Hombre de armas Torres Puede entrar Puede hacer daño Entonces normalmente Alguno de los dos Intenta jugar Quizás Agresivo en feudal El otro puede meter FC Si se gualea Si mete torre defensiva Etcétera Pero termina siendo complicado Que los dos jueguen FC Sin defenderse Demasiado Entonces estaríamos viendo Aquí a Tatito Con ingleses Probablemente doblar Quería Barra Arqueros en castillo Me imagino Puede ir también Forward si quiere No me parece lo mejor Meter forward con ingles Pero puede ser también Nikov ¿Qué tiene por aquí? No Podemos hablar primero De secrets Para completar bien Ahí está Doubt Que tiene por aquí Los godos Godos Enseñor interesante Para este tipo de mapa Lo bueno es que Lo malo es que No tiene muro de pie Entonces no puede Walear atrás Si es que le quieren entrar Lo bueno Sin embargo Es una muy buena sesión De esposa imperial Nacho escupime El oso Please No puede ser ¿Están escuchando Lo mismo que yo? Estoy loco Quiero saber Si alguien más Escuchó Lo que acaba De suceder Solo yo Escuché eso Es muy raro Es muy raro Te mando un enorme abrazo Muchas gracias Por la donación Grosso total Alan Herrera Le agradezco de corazón Es lo mejor que existe a usted Grosso total No creo que lo puede escupir Pero quizás En algún futuro Capaz Cuando Quien sabe Lo bueno es que el godo Es bueno en post imperial Entonces El hecho de poder empezar Con un FC Si es que quiere meter FC Le puede terminar Haciendo bastante bien Al godo Vamos a esperar Y ver que es lo que puede hacer También puede jugar Hombre de armas Si desea Aquí tenemos entonces Al líder A y de AM Jugando contra Tato Estará jugando con El amarillo Estará jugando con Malians Malians es una situación Tan abierta Que puede jugar Básicamente cualquier godo En mi opinión Muy buena CB Está perfecto Que haga lo que quiera Y vamos a ver Por aquí Para terminar No Para terminar No Para terminar Tenemos aquí Anikov Con los vikingos Una CB que a mucha gente No le gusta A mi me gusta Me gusta bastante Parece que es muy Muy buena CB Incluso buena contra Godos También en mi opinión Puede llegar a ser Un daño gigante Tanto en post imperial Como ahora Ahora en feudal Porque en feudal El arquero es muy bueno En castillos es muy bueno Por la economía fantástica Y en imperial es bueno Porque puede meter Los guerreros en trance Que a los godos Lo matan fácil Vamos a esperar Y ver que sale Pero a mi me gusta A mi me gusta Veste ahora de stream Así es Gustavo Estamos un poco locos Pero es lo que va a suceder De hecho ya me voy a preparar Un café Porque empieza Ya empezó Estoy empezando ya A ponerme un poco Desagradable En relación al sueno Debe ser Debe ser justamente Porque ayer me acosté Un poquitito tarde Un poquitito tarde ¿Se escucha el café sirviéndose ahí? No creo Ahí está Me he servido café nomás Y parece que va a jugar Forward Por ahí Nikov Y está pasando La edad federal Rápido Minuto 10-3 Así que quiere jugar agresivo Ya colocó el cuartel adelante Y va mandando Tres aldeanos más Además del que ya mandó Quiere jugar hombre de arma Ahí está La milicia que va saliendo La primera Va a querer meter Hombre de arma nomás Mete incluso En la puerta De este lado Dout Que puede llegar A pasarla mal Porque la puerta Es más fácil De matar Que una empalizada Tiene más Área de contacto Entonces es más fácil Pegarle Y que pueda terminar cayendo Y ahora ya viene Forward también Dout Esto es malo Para el señor Servio Porque si llega A verlo Nikov Puede llegar A pasarla mal Porque va a tener Que pasar Justamente Por el cuartel De Nikov Vamos a ver Cómo sigue todo eso Pero lo veo bien Lo veo bien Ahí a Nikov Si en 5 horas Olvídese Jonathan Olvídese Jonathan Vas a jugar CSGO Voy a ver Si funciona Si funciona Para jugar CSGO Probablemente Pero no sé Si va a funcionar Viene por acá Atrapada Parece que Dout Tiene que volver Claro Tiene que volver Y parece que esa milicia Va a quedar con poca vida Pero igual Nikov Ahora puede sacar Milicias más baratas En la edad feudal El God Saca milicias más baratas O incluso Si lo mejora Hombre de Armas Saca a hombre de armas Más baratos también Así que puede llegar A ser un daño gigante En relación a eso Ah no Este es vikingo Este es cualquiera Este es vikingo El que tiene milicias más baratas Es el otro Es Douty Douty Que va a poder sacar Milicias más baratas En la edad feudal Ya metiendo hombre de arma Tiene tres milicias por ahí Cuatro aldeanos también El scout todavía De mi cómica está vivo Intenta mezclarlo bien Manda a la aldeana Que está herida para atrás Por ahora el argentino Intenta apilarlo con todo por ahí Parece que Stato quiere meter un FC Parece que Liray también Al menos no un FC Pero algo parecido Quiere subir más rápido Eso sin duda A Castillos Porque subió más tarde En la edad feudal Y ahora con las milicias Sigue haciéndole daño grande Va mejorando Mejorando de arma incluso No puedo con tus billetazos Albertuaron Pérez Berguero Pero puedo con el cariño De la gente Y con la fuerza De mis drogas Drogas para todos Drogas para todos What the fuck man Que está pasando No entiendo Que es lo que está pasando Alguien me explica Que está pasando Que hijo de puta Viene por acá Con las cuatro En la torre Va a intentar terminar De colocar esa torre En la cara Por ahí Nikov Dauto intenta Colcar la torre defensiva Cuatro hombres Va peleando con todo Va a intentar Hacer un daño grande No me importa La donación Miré con los Saliados Iguales Ya perdí un Saliado por ahí También Nikov Esa torre va a caer También Parece que Daut Salió mejor Salió bien parado De eso Tatito va a jugar FC Vamos a chequear Recolocando arquería Y herrería Si arquería y herrería Probablemente será un FC Nomás O algo por el estilo Del lado de Daut De Daut No Del IRA Estará jugando Con arquería Con establo Perdón Y herrería Así que también Va a meter un FC Uno Probablemente jinete El otro Probablemente arquero Nomás Como habíamos dicho Antes Y por aquí Parece que Nikov Sigue intentando entrar Por otro lado Ahora A ver si llega Afinarme el charango Man What the fuck Viene por acá Con los hombres Ya entró Nikov Va a poder hacer daño grande Daut Tiene arquero Para defenderse Por ahora Lo que es obviamente Buenísimo Contra hombre de arma El arquero Es una buena unidad No tiene más uno todavía Pero si junta Tres o cuatro Va a poder defenderse Bastante bien Incluso Daut Ahora defendiéndose Con una torre más Para que no pueda Nikov Hacerle mucho daño Por ahí Ojo con esos hombres de arma Porque son Muy fuertes Contra arqueros Si es que le pegan También muy fuerte Contra el diáno Si es que le pegan Pero parece que no le va a poder pegar Y ahora le tiene que retirar Esa torre la va a letear Nikov No la va a terminar subiendo Tiene que deletearla Deletearla Deletea la torre Para sobrecuperar la madera No sé si lo va a hacer Ahí la deleteo nomás Hombre de arma intentando pegar Pero no llegó Va volviendo nomás Daut Y haciendo una excelente Parretida Lo que está Perfecto Me lo encontré Hombre de arma Los arqueros Los aldeanos Perdón Lo va volviendo Subase también Y ahora querrán jugar A largo plazo Supongo La pelea parece que va a estar Más del lado de Tatito Y Lieray Que van pasando Los dos a la edad De los castillos Y Daut Neutralizó El forward De Nikov Cosa que no es fácil Pero lo consiguió hacer nomás Haciendo una buena partida Por ahora Daut Espectacular Y Nikov también Que no salió mal No salió mal parado Tiene un aldeano más Está sólido por ahora Y le hizo perder mucho tiempo Colocando torres defensivas Y también agarrando la piedra Justamente para hacerlas Así que viene bien Nikov está bien parado Daut tampoco está triste Porque neutralizó el forward De Nikov No de cualquiera Sino de Nikov Así que los dos Deben estar contentos Mientras tanto Vamos a ver Ahora la pelea va a estar por aquí Probablemente Jinete De parte de Lieray Puede meter una catapulta también Sería importante que lo haga Porque si no Los arqueros Los va a terminar pasando Mal contra arqueros Puede meter un hit and run Y solamente Jinete Es difícil Es complicado ¿Es un mercado? ¿O una tallera? Tallera Ahí está Probablemente Sí, ahí está Tallera de maquina de aseo De parte de Lieray Vamos a ver su punto de vista Está metiendo qué? Está metiendo Jinete Lo que está perfecto Y taller de maquina de aseo Va a jugar con catapulta Más Jinete Justamente lo que habían pedido Y un centro van en el loro también Para poder boomear Lo que está perfecto Miren esa puerta Qué buena de Nikov Le impide la pasada rápida Dout A su base Muy, muy inteligente Muy bien pensado Amigos, al final No puedo salir 20 horas de Nachita ¿Cómo está? DJ Gran abrazo para usted Perdió una aldeana Por ahí a Nikov Viene con la misma cantidad De aldeanos por ahora El argentino Lo peor de todo Es que esa aldeana Me parece que la puede salvar O sea, lo peor para el Dout Me parece que la va a poder salvar Va a estar ok Esa puerta muy bien pensada El cuartel ya no se va a ir para nada Y no se queda bajo a Nikov Con Godos Es difícil saber Muy difícil saber Que es lo que va a quedar a ser Ya tiene 3 jinetes Va metiendo el cuarto También una catapulta Lo que está perfecto No más Bueno Nachito Espero convencerte Durante toda la noche Gran abrazo Gastón Gracias por estar Y muchas gracias Por la buena onda Me alegra que quiera pasar La noche con nosotros Eso total Eso te debo Eso absoluto Viendo por aquí no más 3 jinetes 4 jinetes Ya tiene mandando adelante Acuérdense que los jinetes Los, perdón Los arqueos ingleses Pegan desde más lejitos Y entonces pueden llegar A ser un daño grande Y también la arquería Funciona más rápida Noten como Tato Fue directamente a Nikov Pegó la vuelta Ignoró a Leary Directamente al argentino Para hacerle daño en conjunto Aquí a Dao Y quiere pelearle justamente Los dos contra a Nikov Se viene difícil Nikov colocando torre defensiva Por ahora Directamente a Nikov Increíble Como le están pegando Dos contra una Al argentino Me parece que van a entrar Y una vez que entre Van a poder hacer un daño gigante Vamos a ver como termina saliendo esto Pero Me parece que Nikov La va a terminar pasando mal Porque solamente tiene uno Para colocar una torre Del otro lado ya se va volando Muy inteligente Esto fue rápido Muy inteligente Muy bien pensado De un lado la torre Del otro lado la muralla No va a poder entrar La madera Y tampoco las granjas Que tiene atrás El argentino Así que los arqueos de Tato Todavía no van a hacer daño Y ahora complicado Porque justamente Gastó los arqueos A venirle a Nikov Mientras tanto parece que Leary Aproveche el daño Que puede llegar a hacer Y ahora le van a intentar Matar los arqueos Tiene más una defensa Ya no tiene pureza No tiene más dos Por eso todavía No quiere pelear Con todo Todavía no Y puede esperar un poco más Cuando sea ahora Vietnamita Voy a intentar jugarla a Juan El buble Vamos a ver si lo encontramos Vamos a ver si lo encontramos Ojalá que podamos encontrarlo Le intentan entrar a Nikov Por la parte de arriba del mapa Tiene arqueos Tiene también Kroff Un scout por ahí también Lo que está perfecto nomás Y la requería Que va colocando a Nikov atrás Más que nada para poder Meter más arqueos Supongo River Que buena salsa Le pusieron los peloneros Del super chat Al final deberías de hacer Un video De lo mejor del directo Y tienen que estar Estos man Por cierto Ya me cambié de equipo Voy con el Albert Prefiero sus billetes Que las drogas Prefiero billetes Que drogas Claro Los billetes Se usan para comprar Entonces Irrefutable lógica Yo no voy a tomar equipos Perfecto Juan Perfecto Juan No voy a tomar equipo yo Pero Irrefutable lógica No puedo discutir Con una lógica así Un abrazo Gracias por la donación Grosso total Le agradezco mucho Cuando la persona es hermosa La persona es hermosa No hay como darle Ahora el Nikov pasando castillos Dao también Los dos que ya están en castillos Son tanto Lieray Como también Tatito Doble catapulta Que le va matando Las arquerías Eso puede llegar a dolar Incluso debería mandar Una aldeana adelante Para poder reparar No me sorprendería A ver que manda Una aldeana adelante Ahí está Justo cuando lo decimos Justo lo hace Nostradamus Del Age of Empires Ahí está Ahora tiene que volver Un poco Tres catapultas Ya es suficiente Para matar los arqueros No agregó Establos Por ahora Tato Así que no sé Si va a poder defenderse De las catapultas Dos jinetes Mata a las tres catapultas Por eso Abregar un establo Hubiera estado bueno Una establa atrás Para que no lo vea el enemigo Manda a las dos catapultas De repente Los dos jinetes Perdón De repente Y probablemente Les mate las tres catapultas Es un muy buen trade off Lo que cuesta colocar un establo Que son 175 de madera Más lo que cuesta dos jinetes Es mucho mejor Que las tres catapultas Que va a perder Justamente el lera Y sin embargo No lo hizo Tiene un monje ahora defensivo Para poder convertir Si viene un jinete Ay El exagero muere Chavo arquero Y encima dos De ataque tiene por aquí Tatito Pero no tiene ni siquiera Más uno de defensa todavía Ojo con eso Tiene que sacar Más uno de defensa también Haciéndolo ahora justamente Nikov metiendo Carchero de él Está en el medio de su base No lo había visto Uy Qué encerrada que le pegó Nikov Ah no no Habían abierto la casa Vienen hasta acá Y lo dejaron ahí Pero daño no le hicieron El argentino Se está defendiendo más que bien Incluso contra dos La hizo perfecto Colocando la universidad ahora Para mover una tarbarística Con esos carcheros de él Está bien Está más que bien Nikov Mientras tanto Lo siguen apoyando Porque a Tatito Tatito le está pasando mal Taut pasó la edad Los catillos por ahora Tiene otra arquería Por ahí adelante también Vamos a ver cómo se consigue defender Por ahora Tatito Va a tener que tener Un muy buen micromanejo Con esa catapulta Ojo Si pierde esa catapulta Va a estar en una horrible posición Está contra cinco catapultas Más jinete Uy Qué buen micromanejo De parte de Lieray Qué buen micromanejo De parte de Lieray Justito Usa la catapulta Para montarla al lado Y va a tener que tener Un cuidado enorme Con los arqueros Para no terminar perdiendo Lo rápido Viene con la catapulta También por aquí Lieray Por ahora jugando más que bien Encima de la catapulta de Tatito Está más querida Tiene que mandar un aliado Hay que ver qué tal Gran catarquero sigue por acá Tatito defensivo Perdió las dos arquerías Las dos arquerías Y nuevamente Lieray Espectacular la posición Haciendo una partidaza Tatito está boomeando Tiene sin embargo Cuatro aliados menos que Lieray Que también está boomeando O sea está haciendo Todo al mismo tiempo Lieray Boomeando Metiendo catapulta Y pucheando Tiene una aliada Reparando también Diez Ay se trae catapulta La termina matando bien Por Tatito Uno por cero Esa catapulta La lleva gratis Otro más Parece que ahora Dos por uno Se terminó llevando Está perfecto Dos por uno está ok Más que ok Dos catapultas tiene por aquí Tatito Ojo que las dos catapultas Juntas nunca pagan bien Tienen que separarlas Las dos juntas Las terminan pagando Ah Y hay que hacerse Tiro de catapultas Con balística manual Funciona pero no funcionó Tiene que mandar a reparar Esa catapulta Con el aliado Vamos a ver si Lo que quiere hacer Por ahora Y la catapulta De Tatito Ahora volviendo Está perfecto Parece que aquí A Nikov le entraron Dao le entró Y ese castillo en la cara Castillo en la cara De parte de Dao Encima Nikov que tiene Doble arquería Con que se va a defender De buscarle No tengo la minoría Señores Encima ahora parece que Nikov mandó todo Al lado de Lieray Nuevamente jugando en equipo Probablemente para defenderlo Lieray va a tener que mandar Algún jinete Para el lado derecho Mientras tanto parece que Van a jugar dos contra uno Un buen tiro Que Tatapulta tiene por ahí Lieray va jugando Con buen micromanejo Ese tiro de refuelta No le pegamos Al 7 y 2 y no Al otro lado Al otro lado La balística manual No siempre funciona Y ahora si Lieray le pega ese tiro Espectacular Viene con guerrilleros Y ahora se puede complicar Y ahora Tato Se puede complicar Porque viene intentando Dao hacer daño Adelante En la base de Nikov Y Nikov se sacrifica Aquí para poder pegarle Dos contra uno A el jugador de España Vamos a ver si es suficiente Tiene más dos ataques Tiene guerrilleros de élite También Sabía que esto No lo iba a poder usar Contra Dao No lo usa justamente Contra Tatito Buena comunicación Tienen también Ese catapulta debería cagar En cualquier momento Y entran los dos Entran los dos Y muy bien Nikov mata a los monjes Primero para que no Conviertan los jinetes Seguirá por aquí Justamente le haré Para poder cruzar Nacho Dile a mi esposa Que me deje ver tu video Que la amo Y que aprenda a jugar a Age Por favor Está escuchándote Muchas gracias Por la abonación Amigo del Age Le agradezco el corazón De un abrazo total Un enorme abrazo Para su esposa Por favor Por favor Déjelo mirar el directo A nuestro amigo del Age Se le agradecería De corazón Si pudiera hacer De solo una vez No hay mucho Directo de 20 horas Créanme No sabes cuánto tiempo Me demoró en hacerlo Así que Señorita De Jorge Por favor Por favor Déjelo mirar un rato más Y ahora se está complicando Porque a Tatito Sigue apoyando los dos Al mismo tiempo Es una partida fenomenal Parece que Dauto Todavía no hizo daño Con los dos cards Que tiene guarcidos Adentro del castillo Sin embargo A Tatito Si le hicieron daño Muchos guaridos Tire el GG Y Tato Tire el GG Contra dos Excelente Jugado del Clan Aftermath Nuevamente Juntando ejércitos Y jugando dos Contra uno Contra el pobre Tatito Parece que Dauto Recién a ver Estaba mandando Los escales Para adentro Pero Nikov estaba sol Y tenía el monje Y los dos jinetes Para poder defenderse Un poquito Oh yeah Ya Me están atacando Más de lo normal En unos minutos Me voy a retirar Con esos jinetes Me rompió el muro No soy Nico No me la cenejo Ni un poquito Solo soy uno Que apenas tiene mi cru Y a duras pelas Paso a castillos No soy Grosso total Amigo de Leish Muchas gracias Juan S 92 Era A ver Vamos a checar Así es Muchas gracias Me gusta Uy ¿Qué pasó? Algo se murió Algo se murió No sé qué onda Ahí está Parece que falleció Pero volvió Nomás Bienvenido Nomás Justo Amigo de Leish Juan Abrazo grande Amigo de Leish Grosso total Grosso absoluto Y vamos a ver Los achievements por aquí La verdad que jugaron muy bien Déjenme antes de mostrar los achievements Jugó muy bien aquí ¿Qué es lo que pasó acá? Para hacer un pequeño análisis Dao te iba a pegarle Con buscarle a Nikov Nikov sabía esto Estaba jugando a la arquería De hecho le habíamos dicho Uy Nikov está al horno Va a morir Como 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 mierda Pero ¿Qué hizo lo primero Que pensó Nikov? Bueno ya que no puedo defenderme Con guerrillero Y no voy a servir para nada Vamos a mandar para hacer un 2 contra 1 Obviamente la comunicación Estuvo muy en día Muy bien hecha Y dijeron Vamos ahora a matarlo a Tato Antes de que Dao me pueda matar a mí Porque Godo contra vikingos Se iba a complicar Ya que no tenía ni siquiera Establo ni monasterio Esto es reciente Entonces jugaron muy bien Y al Tatito Pobrecito Tatito Le hicieron caca Bien jugado Vamos a verlo a Chimens Ahora sí Espectacular Vamos a llegar acá 32 barra 24 El KD Del Ligue Ré Muy bueno Y también muy bueno El KD de Nikov 29 barra 10 Espectacular Muy bien jugado por AM Jugo mejor en equipo que Secret Nuevamente Bien jugado Bienvenido 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 al canal Me alegra que le está gustando Lo que está sucediendo Por aquí Groso total Nachito ¿Qué pasó con Awezone? No tengo idea Se cayó Awezone Vamos a entrar acá Para ver Y confirmar a nuestro amigo Parece que está caído Parece que dropeó Awezone Durante un instante No pasa nada Dentro de poco vuelve Siempre vuelve Bien jugado entonces por AM Colocan el 2 a 0 señores El 2 a 0 ya colocan Bien hecho nomás Muy bien jugado Y sigue mandando Lutz Grosos totales Ahí va 2 a 0 arriba Viene AM Ah Que loco No suma la barrita De patrocinadores Cuando alguien se suscriba A Twitch Que triste ¿No? Vamos a fingir Que está 1 de 10 Vamos a fingir Voy a fingir yo Al menos Así que si quieren fingir También conmigo Pueden hacerlo Vamos a checar acá El game número 3 Ahí va Y ver qué es lo que sale ¿Les parece? O no No les gusta La idea Mirá el game número 3 No, no Ahí va El game número 3 Es perezando ahora Tanto esperaba El directo de 20 horas Mucha gente No sé cuánta gente Me estaba mandando mensajes River para cuando El directo de 20 horas Prometiste Sos una caca Nunca lo vas a hacer No te queremos Sos una porquería Y fui obligado Fui obligado a hacerlo ¿Quién es el loquito Que aparece en los Lutz? No tengo idea No tengo la menor idea Pero agradezco mucho A los que están mandando Lutz Usos totales De verdad 2 a 0 arriba Increíble Pero 2 a 0 arriba Viene a M En relación a Secret Y partida número 3 Por aquí El clan Aftermath Está jugando contra el clan Secret Por el ¿Qué número 3? Match point ¿Saben esa? No se olviden El like Dicen por el correcto El que se está El que se está llegando El que se está yendo El que está quedándose Para siempre No se olviden Dejar ese me gusta Ayuda muchísimo De verdad Me alegra muchísimo Tenerlo Y la verdad Que me pone muy contento Que les esté gustando Lo que vamos produciendo Por aquí Créanme No voy a decir lo de siempre Pero esta vez Me estoy esforzando Les prometo Les prometo Que me estoy esforzando ¿Dormiste bien Para aguantar hoy Las 20 horas? No mucho No mucho Porque ayer fue mi cumpleaños Pero me voy a Me voy a mantener vivo A base de cafeína Y ganas Y voluntad Porque De alma Estoy absolutamente muerto Adentro estoy muerto Estoy dentro Muerto por adentro Totalmente muerto Te mando un besito Elvergon Hermoso Nick Elvergon Gran abrazo para usted Un besito En elvergon Me parece que iba por ahí El chiste Del besito ¿Cómo estás? Santi789 Bienvenido Total Ahí está Y como conocen este mapa Es Valley Pero ahora Estamos jugando Middle East Mapas Que son el mapa Es el mapa Que contiene Todos los mapas De Middle East Middle East Es la próxima fase De la ECL Escape Champions League Feliz cumpleaños Nacho Muchas gracias Ismael Zapo Y ti Muchas gracias Muchas gracias Para que no sabía Mi cumpleaños fue ayer Correctísimo Correctísimo Ayer no hice stream Así que me hice hoy Muchas gracias Te agradezco mucho También Max4588 Te agradezco mucho Middle East No dejes de comer No, no, no Acabo de comer Es en una De hecho voy a volver Ahora un rato voy a bajar Y voy a traer la pizza Y vamos a ver Si consigo mantenerme vivo Gordo Ansin Ansin es mi hermano Y le decimos gordo Por eso gordo Andá a dormir Es tarde Son las once y media Ya Tenés que ir a dormir Un abrazo Gracias Facu Gracias a mí Tlacael Tlacael Lamentable Lamentable Pero la gente se acordó Lamentablemente Es terrible Pero es así Es La gente Tiene buena memoria Solamente para Para cagarme Vamos a llegar Por acá De civilizaciones Nomás Tenemos a Tatito Al lado derecho Jugando con los birmanos Tenemos abajo A Daud Jugando con los bizantinos Bien Buenas ilusiones Me gusta Putos y zumbo Te vas a ir a dormir Estoy en las filipinas Y es de día Acompañaré a River Durante toda la noche Y me querrá más Así que vayase mucho A la verga What the fuck man What the fuck Filipinas ¿Qué hora es en las filipinas? ¿Qué hora es en las filipinas? Coméntame Por favor Tengo que saber Tengo que saber ¿Qué hora es en las filipinas? Oh yeah ¿Qué es más trabajoso? Durar las 20 horas Soportar la donation O la preparación De la World Cup La preparación De la World Cup Es complicadísima Voy a decirles la verdad No pensé Que tomaba tanto trabajo Y eso que todavía No hice casi nada Estoy solamente Formateando los topics Contactando con gente Hablando sobre Sobre las donaciones Hablando sobre Este Creando topics Para que la gente Pueda saber A dónde donar Es una Es muy Así La gente piensa Que solamente Bueno Coloqué los 800 dólares Míos Y dije Ya está Solamente el dinero Como han hecho antes Mucho Algunos streamers Han hecho eso Simplemente contratan Alguien para organizar Ponen el dinero Y ya está Y patrocinado por ellos Ya está Yo no conseguí hacer eso Porque no tengo Más dinero Para darle a alguien Porque le coloqué Todo lo que tengo Justamente en el premio Entonces lo tengo que ir organizando yo Y es complicado No les voy a mentir Es difícil Es un desafío para mí Espero que salga todo bien Y que pueda llegar a ver Futuros torneos también Porque Porque es un trabajo Es un trabajo que hay que hacer Y hay que estar atento muchísimo Es más complicado de lo que parece Porque la gente lo ve de afuera Y dice Es bobo Hizo las reglas Y ya está Y lo pegó ahí Pero no Es bastante complicado Además de toda la gente Que tiene problemas Para inscribirse Y se inscribe mal No colocan el link O me mandan 792 mensajes Porque dicen Eh todavía no me inscribiste Pero en realidad solamente No lo había inscrito todavía Porque lo he editado Una vez por día Es complicado Es complicado Muchas gracias por la nación En el curso total Van a ser millonarios Dicen Que ojalá Lo primero que voy a hacer Es comprar una Ferrari Ustedes lo saben Lo primero Lo primero que voy a hacer Lo primero Vamos a checar por acá Hablando de las civis nomás Tenemos a Birmanos Entonces en la parte derecha Tenemos a Daud con la Bizantinos a la izquierda Habíamos dicho Nikov con Coreano Viene ya con el Drush De la parte derecha Que está jugando contra Tatito Yerei está jugando Con los Zarracenos en rosa Por aquí probablemente Quiere meter Scouts No veo Drush de su parte Probablemente quiere jugar Scouts De hecho Sube al minuto 953 Vamos a meter Scouts No hay dura Voy a meter Arqueros también Pero me parece Que Scouts será su opción Zarraceno es muy Muy posible Meter cualquier cosa también Esta aldeano La jugó mal Este aldeano debería estar Con una granjita en su base No debería estar acá adelante Este aldeano es muy sucesivo Oh yeah Que no les gustó Chingue a su madre todos A ver quién es el primero Sende a las de tres Sende a las de tres Dejame leer Sende a las de tres Ah Sende a las de tres Un abrazo Sendejas Muchas gracias Eso es total Ahora entendí Ahora entendí La mujer de Google Es medio mierda Un abrazo de Google Muchas gracias Sendejas Un abrazo de tres Siempre muy presente El mago no mames Love your Spanish cast Keep it up dude Love from Napoli Italia Quien el viaggio Dice por ahí Nuestro amigo del age Steven KHGB No para Donó en pesos mexicanos Si es de Italia ¿Cómo se dice? Creo que sos mentiroso En italiano No Un abrazo Muchas gracias Por el super chat Un abrazo total Steven Le agradezco mucho Le agradezco muchísimo Un abrazo absoluto Qué persona hermosa Qué persona hermosa Feliz cumplea Un abrazo genial Gracias BCSN Pero fue así Ayer Fue ayer Fue ayer Fue ayer Ya la pasé genial La pasé muy bien Le agradezco los buenos deseos Viene por acá con los scouts Nomás por aquí Aparentemente Lira Se va defendiendo como puede Dout Que ya tiene cuatro lanceros Y va a seguir sacando Sin lugar a Dway Ahí está Tiene seis lanceros ya El jugador de Serbia Quiere defenderse como puede Con bizantino Metiendo scouts Eso es raro Meter scouts con bizantinos Es bastante raro Bastante inusual Por eso viene metiendo Una enorme cantidad De lancero El lancero bizantino Es más barato Y por eso puede hacerlo Sin perder demasiada eco Vamos a ver si consigue Matarlo relativamente rápido Ahora el secret Porque si no se complica Se va a complicar mucho Ya viene dos a cero abajo Está complicado Fallu Te dice por ahí David Nítalo Nítolo Abrazo David Complí 23 Aeon 23 anitos Todavía soy joven Más o menos Te pude Cagate en mano Y prendete Skiafi Creo que lo dije bien Eso significa Hacete O sea Cagate en la mano Y prendelo fuego ¿Qué significa eso? Bienvenido a canal Amigo de la ley Viene con tres Ecau todavía Tatito Todavía no hizo grandes daños A Nicob Nicob Que está jugando Con arriqueros Y también con lancero Claro que esté jugando Con coreanos Sino que haya metido Torres Me hubiera gustado Que meto Torres Aquí para poder Sejarle quizás La pesca que tenía Tatto adelante Parece que no quiso Hacer eso Quiso jugar con lancero Y arquero Y guerrillero Y mezclar un poco Todo lo que está Perfecto nomás Y ese cauto Debería quedar Y casi Pega Con ese lancero Yo también Es un grosso total No hay otra palabra Para describir Un grosso inusual Un grosso inusual Podemos decirle Es un grosso muy inusual Bienvenido grosso total Vamos a ver por acá Porque viene con ese scout Nomás por aquí Daut Sigue intentando hacer algún daño Tres lanceros Tiene esa posición También tres scouts Para poder pegarse El leano cae Si le mueres Pileo mal por ahí Pierde el scout Tomás Daut No viene bien Mientras tanto parece que Nicob Intenta hacerle dano a Tato Pero Tato está bien defendido Muy solo por abrir Y le haré Encima le va a mí Me abató a dos Saleros en esa posición También terrible Jugando juntos Como siempre Aftermath está teniendo Pero una sinergia Amigos del Age Espectacular Como están Muy al tanto El uno al otro Están ahí Los dos saben Lo que están pasando Como si fueran uno solo Están jugando Muy bien Me está encantando Como juega por ahora M La verdad que le estoy poniendo Mucha fe Para la próxima ronda De la SL Mucha fe Después de ver esto así Muy copado Muy divertido De verlo por aquí Encima están jugando justamente Los mapas de la SL Y le estaba yendo muy bien La verdad bastante copado Nomás Y colocó torre Defensiva Para defenderse Y ojo que a M Ya viene dos a cero arriba Se le puede complicar Un abrazo total Dice Andrés Glank Gran abrazo a Andrés Le mando un abrazo grande Un abrazo total Amigo Leish Te amo River Gran abrazo a Miguel Carrajo Un abrazo total Viene ahora Esa torre No la va a poder matar Con el cero Ni con un arquero Me parece Igual le parece Que quiere pelear Nomás por aquí No tiene miedo a nadie Dice ok Lleva dos a cero arriba Vamos a matar todo Por ahí Vamos a ver que sale Esa torre Me parece que la puede llegar A matar Lo que es terrible Esto es terrible Le va matando a la torre Aquí hasta aquí Esto tiene que ir Un poco lejos La torre Ay Terminó perdiéndolo Pero está ok Nico metiendo Ahora también La carretilla Ahora parece Que tiene Los arqueros cerca Antes Regaló Los arqueritos Por ahí Nada grave Y Leeray Que está haciendo Una partida Fenomenal 90 con los scouts Haciendo un daño Gigante Encima Vamos a llegar Al minuto 23 De los castillos Con esta enorme cantidad De scouts Con más Una defensa No Con pureza de sangre Ya tiene Esto es terrible Está haciendo un daño gigante Parece que Dao le está pasando mal Leeray Lo que está jugando Leeray Que está jugando Leeray Es una locura Una locura Las tres veces Salió ganando Las tres veces Salió ganando Leeray Espectacular Lo que viene jugando Y ahora Dao ya viene mal Viene con 26 Aldeanos Nada más Leeray Tiene 36 10 Aldeanos más Que Dao tiene Leeray Y es el oponente directo Y parece que Daud Parece que Tato La va pasando mal También aquí Contra Nikov Nikov matando a Tato Leeray matándolo a Dao Jugando en conjunto Siempre juntos Espectacular Sigue mal Por ahora el jugador De Serbia 25 Aldeanos Nada más 11 Aldeanos Menos que Leeray 11 Aldeanos Menos que Leeray Mientras tanto parece que Tato Va perdiendo ese scout control En cero que tenía por ahí Nikov pierde la torre En la piedra Y ahora la empieza a complicar Si le empieza a complicar A Tatito Es el juego que amamos Y River respeta al juego Y a sus seguidores Sin censurar la libre expresión De cada uno Gracias Nacho Por favor Gracias a usted Le agradezco muchísimo La donación Persona Absolutamente Grosa Le agradezco de corazón Groso total A nivel A Groso total Gracias Gracias de verdad Y obviamente Uno siempre será libre De decir lo que quiera Por más Bobo que sea Por más raro que sea O por más asesino que sea Vio usted Que están casi Alberto Y si sumo Están ahí Están ahí No sé Un poquito más Y ojo con la deep web Nunca se sabe Nikov pasando La de los castillos Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Tato todavía no está Cliqueando la de los castillos Eso viene mal Viene mal Porque Nikov está bastante mejor Que ahora Tatito Se va intentando atacar Ahora con el Con los scouts El español Pero no es suficiente Nikov está esperando Para poder subir Para poder meter Esos crossbow Y también meter Piquero Probablemente Si es que quiere Si es que desea Por ahora el Yeray Va con Nueve aldeanos más Si me equivoco Ocho aldeanos más Que Dout Tiene la torre defensiva Ahora también En la pesca Y por ahora Parece que Nikov Va a sacar una diferencia grande En el lado De Tatito Porque Dout se recuperó Bastante bien por ahora Tiene linda cantidad De camellos Linda cantidad de jinete Está ok Viene vivo La madera está abierta Eso es un problema Pero Dout probablemente Se va a dar cuenta Y va a cerrarla Tarde o temprano Y por ahora Parece que Liray Está jugando más defensivo Que otra cosa Para poder defenderse De los jinetes Que pueden llegar A hacer daño de Dout Vamos a ver del otro lado Mientras tanto Nikov Escapándose de los guerrilleros Enemigos Hasta poder sacar Crossbow Y poder sacar Más dos de ataque Ojo Esos arqueros No lo pierdan Nikov No lo pierdan Nikov Buen micromanejo ahí Como sacó justo el arquero Que estaba siendo herido Me gustó Ay, ay, ay Va a perder todo Nikov Porque viene justamente Con los jinetes Por ahí Dout Eso es muy malo Eso es muy malo Y va a perder Absolutamente todo Por ahora el argentino Bien por Dout Que lo va y lo cuida A su aliado Tatito De España Que obviamente Venía mal Venía en una mala posición Y rápidamente Viene Dout Y acelera La recuperación De nuestro amigo De España Por ahora parece Que yo voy a colocar El segundo centro urbano Porque Nikov Va a querer boomear Un poquitito también Siendo coreano En post imperial Es muy fuerte también Claro, en castillo No tanto En castillo Bastante mal el coreano Pero en la edad En post imperial Puede llegar a ser Un daño gigante Mientras tanto Le haré por el lado izquierdo Parece que viene bien Viene copado También dos centros urbanos También boomeando Con 41 aldeanos 26 apenas Su enemigo directo Dout Está reideando Está reideando aquí Con los camellos Y puede llegar a dolar Bienvenido De cara Amigo Leiji Ahora esos camellos Duelen Camillo contra Camillo En esta posición El molino acá Que tenía agarrando pesca Justamente Dout Parece que Terminaría cayendo Uy Dout tira El GG Muchachos Señoras Y señores Damas y caballeros 3 a 0 Gana El clan Aftermath Espectacular Espectacular Genial edad pura Muy bien jugados Los 3 partidos Sinergia Se ayudan Juegan juntos Fenomenal Fenomenal Como está jugando Am Me gustó muchísimo Aquí los arqueros De Nikov Que parece que Fue este El terminar Con la partida Los arqueros Que no podía llegar A matar Dout Ni también Tatito En el medio De la base De Dout Nuevamente jugando juntos Camello Por un lado De Lirey Arquero Por el otro lado De Nikov Al mismo jugador